Increíble, ni el club Carlos Manucci se salva de la delincuencia. El fin de semana el club Carlista fue víctima de un intento de robo. Mientras la tricolor se enfrentaba a la Unión Comercio en Tarapoto, delincuentes lograron ingresar a las instalaciones del centro de entrenamiento del club, ubicado en el distrito de Víctor Larco. Según primeras informaciones, los malhechores habrían entrado desde una invasión colindante y golpearon y amenazaron al vigilante con disparos de escopeta. Agentes llegaron a la zona y comprobaron el desorden en los ambientes y la indumentaria deportiva tendida en el suelo. Detuvieron a una persona quien tenía una mochila con casi 10 pares de chimpunes y se halló también un arma de fuego. Acá son los almacenes de la cancha de Manucci, de otros sujetos que han venido al supuesto que están ahí al fondo. Esa gente han entrado acá. Hasta el lugar llegó el ex preparador de arqueros del equipo y el utilero del plantel, además de personal de seguridad ciudadana y efectivos de la Comisaría de Buenos Aires. Se constató en el lugar cartuchos de perdigones regados en el suelo. Afortunadamente no lograron llevarse nada, pero en sus planes estaba robar implementos deportivos, indumentaria y zapatillas.